El recitado porteño es la poesía que generalmente se dice antes de una canción. Puede o no estar acompañada de música. Posee una estética y una verba u oralidad propia de su origen ciudadano o urbano, que rescata un carácter identitario de la cultura y costumbres de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Lo encontramos en dos músicas madre de la ciudad y la cultura porteña, que son el tango y la murga. En el tango suelen preceder a la canción a modo de introducción, aunque también pueden aparecer a la mitad de un tema. Porque hay un barrio que es el tuyo, que es el mío. Fiesta paria la del pueblo y su escenario. Hay un barrio que es vidriera de mi barro, que molió en su abrazo guacho. Escuchate, ¿no? En su abrazo guacho. La figura del murgón. Pito. Señora, señor. Estos son los Garciarena. El taller de recitado porteño busca recuperar el arquetipo y el espacio del decir como parte fundamental de la cultura popular porteña. No solo se trata sobre el qué decimos, sino también sobre el cómo lo decimos, haciendo uso de distintas técnicas y métodos perfeccionados por Martín a lo largo de los años. Regresa a Ravalera pateando la bajada, por la calle del orégano saluda al farol, envuelta en jazmines de raso, empechada. Estela de un tiempo de bohemia, de alcohol. Trae consigo el cordón de la veleda, una dote de niños y el canto de un gorrión. La mugre de un tango y del barrio una pera, que aún sigue colgada en calceros. El portón arrastra banderines colgados de ventanas. Un gol, un gol en la chapa y en la cantina que ya no está. La cadencia de la escoba que anuncia la mañana y de las noches. Sin lunas, la esperanza se vendrá. Conjuga la mueca de Troilo, su grela al son del rezongo de su bandoneón. El pie del alma lo vuelve bandera nostalgia, que es patria y se hizo canción. Regresa hermano a Ravalera del sopor, de su invierno. Sarabanda la esquina que parió a canal. La espera en el corso su amor, su amor eterno, el novio que clama. ¡Hermano, volvió el carnaval! ¡Hermano, volvió el carnaval!